bueno aquí está lo que faltaba bueno no porque falta el portón pero ya está toda esa área cercada a un puerto en aquí hasta allá aquí hasta allá donde van los niños así para que ellos se mantengan ahí por aquí otro portón en esta área creo que va a estar gaya y en esta área candor y astro y creo que por ahí le voy a hacer un tema a les también para que se quede aquí ok